El día de hoy se está realizando el segundo día de los registros de embajadoras, siendo la representante del municipio de Cunduacán, Sonia Guadalupe de la Fuente Peralta, vestida con el traje típico de tabasqueña, la primera en acudir a las instalaciones de la Secretaría de Turismo y quedar formalmente como embajadora 2003. La cita fue a la una de la tarde, donde acudió acompañada de sus padres, los señores Rodolfo de la Fuente de la Fuente y Sonia Peralta González, además de contar con la presencia de su presidente municipal, Teófilo Obando Sánchez. Sonia estuvo en todo momento cobijada por su porra, la cual no dejó de apoyarla con gritos y pancartas. Además, fue recibida con dulces típicos del Estado y el inigualable pozol que refrescó la calurosa tarde. Ella cuenta con 22 años de edad y ya es egresada de la Licenciatura de Comercio Internacional y acerca de lo que va a promocionar de la tierra que la vio nacer, asimismo mencionó que espera todos los eventos de preferia y no solo uno en especial. Informo para Grupo Presente Multimedios, Paola Telles. ¿Está presente? ¿Se ve? ¿Se siente? ¿Cuándo está presente?